La noche escapada Me quieren inculpar Y el amanecer está por terminar La ruta 666 está frente de mí Y en el camino veo sangre Veo sangre Sangre sobre mi tumba Sobre mi tumba Puedo ver sangre Sobre mi tumba Sobre mi tumba Puedo ver sangre Debajo de mi pie Espoto un collar Me quieren fusilar Me quieren fusilar Oh no, o tempear Mis botas bajo el sol Quieren vivir en paz Y en el camino Y en el camino veo sangre Veo sangre Sangre sobre mi tumba Sobre mi tumba Puedo ver sangre Sobre mi tumba Sobre mi tumba Puedo ver sangre Sangre sobre mi tumba Sobre mi tumba Sobre mi tumba Puedo ver sangre sobre mi tumba, sobre mi tumba Puedo ver sangre sobre mi tumba, sobre mi tumba Puedo ver sangre YEEEH!